Santidad, propósito de Dios. El pasaje que nos acompañarán esta mañana está en 2 Timoteo, capítulo 1, los versos 3 al 10, y dice así. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bien, como nos damos cuenta, esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta, y tanto el apóstol Pablo como Timoteo habían crecido entre los judíos que esperaban la consolación de Israel. Lógicamente, ellos esperaban al Mesías. Por supuesto, tanto Pablo como Timoteo lo habían encontrado en Jesucristo. Por estos días del año 65 de nuestra era, San Pablo era prisionero en Roma para ser ejecutado por causa del Evangelio. Escribiría sus últimas cartas a sus discípulos Tito y Timoteo, donde encontramos declaraciones como Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Timoteo 4, 6 y 7. Sin duda, estos pasajes hablan de un testimonio de triunfo. Por su parte, Timoteo está en plena lucha contra sus propias capacidades para poder servir a Dios en su ministerio pastoral en Éfeso, una iglesia de cristianos transformados en medio de un océano de paganismo y corrupción moral, donde el apóstol Pablo le había dejado para predicar la palabra. Esta carta habla a las claras de la intención del apóstol Pablo hacia Timoteo, una carta sumamente motivadora. Si bien esta carta es pastoral y con un tono personal, podemos inferir que la motivación al líder, a Timoteo, redundaría en beneficios para toda la iglesia de Éfeso. En los primeros versículos leemos que el apóstol Pablo inicia su carta recordándole al joven Timoteo sus antecedentes en la vida cristiana. Tu fe, tu preocupación y desvelo por el ministerio, que aún lo habían llevado hasta las mismas lágrimas, y también le recuerda la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pero, ¿qué consejo podría darle a este su hijo espiritual? En el capítulo 1, en el verso 6, leemos Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Dios había encendido el fuego en la vida de Timoteo. Leemos en el verso 14, Pablo diciéndole el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora el apóstol le aconseja, aviva la llama del don de Dios. No dejes que las cenizas disminuyan el fuego. No permitas que las circunstancias te enfríen. En la primera carta también se lo había dicho. No descuides el don de Dios que está en ti. Hay una figura en la vida cotidiana que pueda servirnos de ejemplo para graficar este tema de avivar el fuego. Patrimonio argentino, el asado. Utilizamos una parrilla donde colocamos brazas para tener un fuego constante a través de toda la cocción de cualquier cosa que podamos cocinar. Desde carnes, pescados, hasta mariscos. Y ahora, para los vegetarianos, también verduras. Necesitamos tener un fuego constante. Pero, ¿qué pasa? Las brasas que colocamos bajo la parrilla van cubriéndose de a poco de cenizas. Estos carbones encendidos, que prácticamente no podíamos acercarnos, ahora van disminuyendo su intensidad, lo que complica la cocción. Así que necesitamos, como buenos parrilleros, avivar el fuego. Para lo cual, utilizamos el atizador, o un palo, o una madera, o un pedazo de algo para poder quitar las cenizas de los carbones encendidos. Y así, avivar el fuego y mantenerlo constante. Y aún más, agregar nuevo combustible, o sea, nuevas brasas. Esto llevado a la vida espiritual se llama avivamiento. Todo cristiano necesita de avivamiento. Un avivamiento periódico, constante, permanente. Y este es el consejo del apóstol. Aviva el fuego, que ya está encendido en ti, pero que las cenizas tienden a disminuirlo. En el verso 7 leemos que, junto con el consejo de avivar el fuego, el apóstol le recuerda que Dios nos ha dado las herramientas necesarias para mantener viva la llama del espíritu. Y él le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor, dominio propio. Esto es lo que nos da el espíritu, lo que obra el espíritu en nuestra vida. El poder, el dynamis o la dinamita para nosotros, da autoridad. Recordamos el pasaje de Hechos 1.8, cuando Jesús decía, no váyanse de Jerusalén, esperen ser revestidos del Espíritu Santo. Él traerá poder a sus vidas. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recordamos a los discípulos reunidos en el aposento alto, recibiendo el poder. Y la consecuencia inmediata de esto fue la predicación de la palabra. Ya no estaban escondidos por los rincones, ya no estaban temerosos, ahora estaban en actos públicos exponiendo la palabra de Dios. También se define el poder como exocia, libertad para ejercer la fuerza interior. El poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, sin lugar a dudas, marca la diferencia. El Espíritu nos da amor, la más grande de las virtudes. El amor cristiano es el don que incluye a todos los dones dados por el Espíritu. Y la palabra nos enseña, en primera de Corintios 13, que el mayor de todos los dones es el amor, y que también sin amor nada somos. El Espíritu nos da dominio propio. Esto significa una mente sana, un juicio cabal. Implica entendimientos claros, voluntad rectificada, pasiones santas. Nuestra mente influida por el Espíritu para pensar, hablar y actuar correctamente. El consejo de Pablo a Timoteo es que debía cultivarse para que prosperara la obra de Dios en su vida, en su ministerio, en la iglesia de Éfeso. Necesitamos poseer un Espíritu Santo de arrojo, fortaleza vigorosa, un amor divino en calidad y fuente, y un dominio propio que bajo la dirección de Dios nos prepare para toda buena obra. En el caso de Timoteo, la buena obra tenía el propósito de testificar de Cristo. Este era su llamado, llamado a vivir en santidad y llamado a servirle. Sí, también es nuestro llamado, llamado a vivir en santidad, llamado a servirle. Y el apóstol Pablo nos lo recuerda. En el verso 9 dice, Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dios nos hizo libres del pecado, del poder del pecado y su culpa. Dios nos llama a una experiencia y vida que incluye una consagración total por parte nuestra y una limpieza interna por parte de Dios. Dios nos llama a una vida de santidad. La gracia se refiere a ese especial beneficio que recibimos de Dios y que está totalmente desvisculado de nuestros méritos, nuestras capacidades o nuestro esfuerzo. Gracia es ese milagro que se manifiesta cuando la esperanza ya se moribunda. Es el recurso que sorprende cuando la pobreza nos golpea. Es la fuerza que llega cuando el agotamiento susurra que es un buen momento para rendirse. Es el camino que se abre cuando la confusión nubla la visión. Es la respuesta que aparece cuando el silencio se vuelve insoportable. Es la consolación que sana las heridas más profundas del alma y restaura el gozo en medio de las luchas y los contratiempos de la vida. Sí, vivir en su propósito tiene los beneficios, como alguien declaró, disfrutar en la vida presente los poderes del siglo venidero. Para terminar, el verso 10 dice Ajustarse al propósito de Dios trae beneficios a nuestra vida y leemos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La vida pertenece al tiempo presente. La inmortalidad a la eternidad. A través de Cristo, ambas quedan a nuestro alcance. Él quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Una traducción sería Quien quebrantó el poder de la muerte y sus consecuencias Es ahora una muerte ineficaz. Elevó el valor de la vida y la incorrupción por el mismo Evangelio. Si el apóstol Pablo nos escribiera una carta esta mañana seguramente nos diría Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tenemos una oración Gracias Padre por tu gracia que nos ha alcanzado Gracias por tu misericordia que nos ha buscado Gracias por tu perdón, por tu salvación Gracias por la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas Que nos ayuda a nuestras debilidades Deseamos amarte Deseamos servirte Y cuando confrontamos nuestra vida con tu palabra Sin lugar a dudas siempre nos falta Siempre hay tarea por delante Gracias que ella no nos condena Tu palabra no se exhorta como en esta mañana A realizar esta tarea de avivar el fuego Que tu presencia significa en nuestra vida Bendícenos como necesitamos Capacítanos como necesitamos Te damos gracias a través de los méritos de Jesús A favor de nuestra vida Amén Dios les bendiga